Vamos a que vayan tía y... A cualquier momentico, con mucho gusto. Ha sido un placer. Vea, a mí me gusta salir en pantalla. Vea, a mí me gusta salir en pantalla. Vea, hola, pero... No quedarme, eso sí, no. Mira que hace muy bueno, nosotros fuimos el 24 y nos quedamos donde mi tía Amparo, parecíamos gusanos de cosecha. Tía Amparo, abuelita. Es que ustedes las chupaitas no les dolen tanto. Pero si encontramos algo es como donde vive. Cierto, abuelita. Y eso es que llega a tocar ofrecerles de lo que hubiera de tomar, ¿cierto? Sí, oye, a veces se come algo y se lo pasa a la mamá. Si se diga, se lo pasa a la basura mamá, toma. Si, eso es. Si, eso es. La gente que venía, pero que se la llevaban y que se la llevaban. El rey de la ciudad y el rey de Catella se la llevaban y se la llevaban. Todos me están aquí en la pared, porque el rey de Catella estaba en el barrio. Un lugar en el barrio donde se viniera a la casa de la ciudad. Un lugar en el barrio. No, no siempre, pero me voy a estar aquí. No, no siempre, pero me voy a estar aquí. No, no siempre, pero me voy a estar aquí. No, no siempre, pero me voy a estar aquí. No, no siempre, pero me voy a estar aquí. No, no siempre, pero me voy a estar aquí. 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 No siempre, me voy a estar aquí. No siempre, me voy a estar aquí. No siempre, pero me voy a estar aquí.